Muchas gracias por la introducción. Ahora voy a compartir una presentación, si me pueden confirmar que se ve bien. Bueno, antes de introducir la herramienta de estimación de déficit, permítame contarles que esta herramienta forma parte del Open Urban Planning Toolbox. Es un conjunto de herramientas orientadas a la planificación urbana que fueron desarrolladas bajo el liderazgo del sector de vivienda y desarrollo urbano del BID. Los instrumentos del Open Urban Planning Toolbox forman parte de la familia Code for Development. Open Urban Planning Toolbox se orienta a la gestión de ciudades y al análisis de las mismas. Además de la herramienta que voy a presentar hoy sobre estimación de déficit, les puedo mencionar, por ejemplo, el Urban Growth Model, una herramienta para realizar simulaciones de crecimiento urbano. También contamos con UrbanPy, una herramienta para el análisis de accesibilidad urbana. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, voy a contarles sobre el proyecto de estimación de déficit habitacional. ¿Cómo surge esta herramienta? Latinoamérica y en particular las ciudades presentan un problema importante en cuestiones habitacionales. El déficit cualitativo y cuantitativo son problemáticas urbanas de la región. Además, medir el déficit de vivienda es un desafío en sí mismo. La principal fuente de datos para generar indicadores de déficit suelen ser los censos o las encuestas de hogares. Por un lado, los censos se encuentran espaciados en el tiempo dado que son complejos de realizar y muy costosos. La ventaja de los censos es que presentan una alta granularidad de los datos. Por el otro lado, las encuestas de hogares son más periódicas, pero no presentan este mismo nivel de granularidad. Tienden a tener un menor alcance. Más allá de los datos, también la construcción de indicadores presenta un desafío. Si bien en Latinoamérica muchos países cuentan con institutos de estadísticas donde se desarrolla metodología para la construcción del déficit, construir este tipo de métricas implica un consenso conceptual y metodológico. Además de los institutos estadísticos de los países, se encuentran metodologías internacionales como CEPAL o UN Habitat. En este contexto, y considerando que las regiones en Latinoamérica tienen una rápida urbanización, es importante contar con datos actualizados de la granularidad que tienen los censos. Entonces, el objetivo de esta herramienta es estimar el déficit habitacional con la granularidad que tiene un censo, pero actualizado. ¿Cómo funciona la herramienta? La herramienta toma los datos del último censo disponible, a partir de esos datos, genera indicadores de déficit habitacional, de déficit cualitativo y cuantitativo, mide a partir de imágenes satelitales el nivel de luminosidad, como explicaron en la introducción, y tomando eso como proxy, predicen los indicadores de déficit para el año en el cual se está tratando de estimar. Esta herramienta está compuesta por cinco scripts o instrucciones de código. Está escrita en el lenguaje de programación abierto R también. En el primer script se preprocesa el dataset del último censo disponible, es decir, se toman las variables que se van a utilizar, y además se procesan los datos. En el segundo se realiza la estimación de indicadores de déficit. En este déficit se presenta cuáles fueron las variables utilizadas para estimar los indicadores, siendo la metodología de CEPAL y de UN Habitat. En el tercer script se evalúa la validez estadística a partir de un método de asociación, una técnica de Machine Learning basada en reglas. En este paso se analiza la influencia o la asociación que tiene las variables relacionadas con luminosidad en la generación de los indicadores de déficit. El cuarto script es el que le permite calcular los indicadores de luminosidad para el año donde se tienen los datos sensales y para el año en el cual se está tratando de estimar. Y por último, en el quinto script, se predice el déficit habitacional actualizado a partir de un modelo de regresión. En el repositorio van a encontrar que cada script tiene detallada cada línea de código. Esto además permite la reutilización y sobre todo porque se hace referencia a cada una de las variables utilizadas. Esta herramienta ya presenta casos de uso. Por ejemplo, fue utilizada para apoyar la Estrategia Nacional de Vivienda en Guayana. Se contaba con el censo del año 2012 y a partir de estos datos se calcularon a nivel de unidad administrativa los indicadores de vivienda de déficit cualitativo y cuantitativo. El objetivo era estimar los indicadores para el año 2019. A partir de la imagen satelital nocturna se calcularon los niveles de luminosidad. Y con estos valores se estimó el déficit cualitativo y cuantitativo para el año 2019. ¿Cuáles son los requisitos para poder utilizar esta herramienta? En primer lugar voy a mencionar los requerimientos técnicos. Como mencioné anteriormente, la herramienta se encuentra escrita en el lenguaje de programación R. Es necesario contar con cierta experiencia en el uso de este lenguaje. Además, y dado que la herramienta realiza geoprocesos sobre la información sensual y sobre las imágenes satelitales, es necesario tener ciertos conocimientos de manipulación de datos espaciales. Esta herramienta no tiene ningún requerimiento en cuanto a sistema operativo. Se puede utilizar en Linux, en Mac, en Windows, sin ningún problema. Por otro lado, es necesario contar con datos previos. Por un lado, están los datos sensales espaciales que deben tener suficiente granularidad. Es decir, tienen que estar a nivel de la unidad administrativa a la cual se quiera hacer el análisis. Además, hay que hacer hincapié en que los datos tienen que ser espaciales. Es decir, tienen que tener dibujadas las geometrías de estas unidades administrativas. Por otro lado, es necesario contar con imágenes satelitales nocturnas. Adentro de la metodología de este instrumento, van a encontrar una forma de descargarlas de forma online. Este instructivo permite descargar imágenes satelitales desde el Earth Observation Group. También en la metodología van a encontrar otro instructivo para poder recortar las imágenes satelitales, manteniendo solamente el área de análisis. Esto reduce las necesidades computacionales. Si bien se trata de una herramienta de código abierto, pueden surgir ciertas complejidades para su reutilización. En primer lugar, y como ya mencioné antes, es necesario contar con insumos de datos previos. Las imágenes satelitales, por un lado, y además la información sensal, que tiene que tener nuevamente cierta granularidad. También es necesario la comprensión de la metodología para generar indicadores de déficit del país o del área de análisis. Como mencioné previamente, el instrumento cuenta con unas ciertas reglas para generar indicadores de déficit, pero va a ser necesario ajustarlas según las variables disponibles que cuente el censo del país o del área y la metodología del país. Algunas variables pueden no ser necesarias tenerlas en cuenta o pueden no estar disponibles para el censo de ese área. Por último, es necesario tener en cuenta la validez estadística que tiene la luminosidad como proxy del déficit habitacional. En áreas donde el déficit habitacional está más relacionado con otro tipo de variables, por ejemplo, el hacinamiento, la predicción de este modelo puede ser no tan acertada. Por eso es importante tener en cuenta los test. Por último y para terminar, esta herramienta fue testeada en tres países, en Perú, en Trinidad y Tobago y en Guayana. En Perú y en Guayana, la electricidad presentó altos niveles de asociación con el déficit habitacional y los resultados del modelo de regresión fueron estadísticamente significativos. En Trinidad y Tobago, como puede ver sin imagen satelital, presenta altos niveles de iluminación, y en este caso, la variable de acceso a la electricidad no estaba tan asociada con el déficit habitacional. Sin embargo, esto se reflejó en los test de validación que cuenta la herramienta, mostrando buenos resultados. Es decir, mostrando que efectivamente era una variable que podría llegar a presentar ciertos problemas para el análisis. En este sentido, podemos decir que la herramienta demostró resultados muy prometedores, tanto para predecir déficit habitacional, como para validar la predicción. Muchísimas gracias por el espacio. Los invito a probar la herramienta que se encuentra disponible en el repositorio de Code for Development. Gracias. 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 Gracias.